Casa no somos, casa no somos, algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos, a tu marido Hay muchas letras que compongo viendo un noticiero Hay letras muy duras también, que hablan de cosas muy difíciles Pero bueno, se le pone ese toque de distinción y de alegría que tiene el Cuarteto de Córdoba Para que sean un poquito más fáciles de digerir Hace cuatro discos atrás, el día 25, 30 mil discos Ahora estoy vendiendo 300 mil, 400 mil discos O sea que creo que esa gente hizo escuchar a otra gente Y ese fue el marketing, el marketing mío fue mano a mano, fue el boca a boca de la gente Yo siempre dije que quería ser el número uno de Magenta Y no ser el número 21 multinacional Creo que por el apodo que ellos me dieron y por lo que yo les volví Creo que podemos ser en este momento compartidos estos juntos La estética es muy importante, sobre todo dentro del negocio que hay en este momento Gracias a la estética, ¿no es cierto? Si te pones a ver Baywatch, por ejemplo, la serie esa, es un todo rubio Si aparece un negro muere a los cinco segundos Yo trabajé mucho por mi música, por lo que hago Mira qué ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y ya no soy lo más, esta batalla no es igual Y mira qué ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama La señora Mirta dijo que escucha mi música Acá hay un montón de gente, todo el mundo Esto, lo que yo hago, la música que yo hago es para que la jude todo el mundo Para que la consuma la persona que la quiera consumir Por ahí se habla, si el cuarteto es una droga, loco, se están drogando todos Es el intervalo, está descansando y mira cómo me recibe Mi amor, me tenés en serio, eh, cómo lo quiero Las chicas me decían recién Ella estaba abajo, me mira, a mí mira la gente, se da buena No sabía qué mirar, esa masa, esas mujeres, hombres que te amamos todos Una emoción muy grande Y qué lindo, qué carisma tiene ¿Cómo es la cara que ponés? ¿Cómo es? A ver, me muero Me decían las chicas recién, besalo todo, de parte nuestra Y yo lo agarro a veces ¿Qué sufre a lo que tengo de todo? ¿Los guantes con lo que supe recién? Mirá, me muero, para mí Voy a apretar para mañana la bata y todo Y si abrís el programa con la bata y todo La tengo ahí Mirá la bata a mí A ver, mostrame la celeste y blanca La de campeón argentino, mostrame, mirá A ver A ver, me muero, no puede ser Ah, no Ay, ¿y esto para mí? Claro, con esto quiero que hablas del programa más bien Déjame verte la cara Después me la prestás para la noche y después te la dejás Después me la das ¿Cuántos hiciste finalmente? No, trece Trece, que es un récord, ¿no? Sí Qué vale, trece lleno, alguna parte lleno, ¿no? Sí Impresionante, impresionante Y bueno, la verdad que fue muy lindo Una experiencia muy linda y no, no me cansó para nada Pensá que no lo estoy dañando ¿Estás extrañando? Bueno, pues te voy a devolver ¿Pensaste alguna vez que ibas a llenar tres en una paz? Ah, Saner Rodrigo, extraña el luna Es bueno eso, es muy lindo Extrañaste tu trabajo, el calor del público, el fervor Creo que había desmayado Sabía de qué pasó el último día Te tiraste sobre la gente Sí Sobre el público Te arrojaste Y yo no soy de control De control total, ¿no? Y yo no soy de control De control, ¿no? En serio Es un montón de cosas Es un dolor muy lindo por haber llegado hasta acá Peleando contra todo Y contra un montón de cosas Y se acaba Se cierra una etapa también De que no quisiera dejar nunca este lugar al luna Por todo lo que me brindó Y por todas las cosas Que viví y que me pasaron acá adentro ¡Eres últimas noches en el luna! ¡Gracias a Dios! Trece noches en el luna, padre Gracias a todos Y de la ventaja 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 ¡Gracias!